En el tutorial de hoy veremos cómo pasar de esto a esto, enfocándonos principalmente en el cabello de colores, que por cierto tienes este archivo original en mi Patreon para que puedas descargarlo y usarlo, también puedes descargarlo para tenerlo como fondo de pantalla como este que yo tengo aquí y hay otros más también que puedes usarlos y descargarlos, el link te lo dejo abajo en un comentario fijado. Y sin más que decir, vamos con el tutorial. Lo primero que haremos será hacer el delineado como normalmente lo hacemos, pero sin tocar el cabello, es decir, haz el delineado de toda la fotografía excepto del cabello, que ahí haremos algo diferente. De hecho, este video está muy relacionado con el tutorial que hicimos del cabello rubio, que si no lo has visto, pues aquí te lo dejo para que lo veas, y aquí usaremos la misma técnica, pero de una manera diferente. Aquí como puedes ver, tengo el delineado de toda la fotografía, excepto el del cabello, incluso hice trazos de la misma ropa que está usando. Antes de hacer el cabello, lo que haremos será crear una subcapa para que todos los trazos del cabello estén dentro de esta subcapa. Nos vamos a este icono y hacemos clic. Ahora cambiamos el color del trazo. Puedes escoger cualquier color, pero tiene que ser diferente del negro. Yo escogeré este de aquí. Y ahora sí, dentro de esta subcapa, podemos hacer todos los demás trazos del cabello. Aquí tienes este tutorial que te ayudará a ilustrar el cabello usando una técnica muy útil. Algo que debes tomar en cuenta, es que debemos dividir en dos partes estos rellenos, porque después lo unificaremos. Es decir, de aquí, de las raíces, haremos un grupo. Y de este otro lado, crearemos otro grupo, para así darle dos colores diferentes. Aquí ya tengo todo mi cabello delineado. Y si te fijas, todo esto está dentro de esta subcapa, y de un color diferente. Ahora, haz lo siguiente. Selecciona un trazo cualquiera del delineado, y vea seleccionar mismo y color de trazo. A todos estos trazos los agruparemos. Ahora, selecciona un relleno cualquiera y vea seleccionar mismo y color de relleno, y también lo agrupamos. Arrastramos esta capa dentro de la otra, para que sean un solo grupo. Como puedes ver, tenemos dos grupos, uno del delineado y otro del cabello. La capa del cabello, la arrastramos hasta este icono para sacar una copia, y la bloqueamos y la desvisualizamos. También bloqueamos la capa de los trazos. Ahora, vamos a seleccionar solo una parte del cabello, para unificarlo. Intenta que no se seleccionen otros trazos del otro lado del cabello. Puedes mantener presionada la tecla Shift, para seleccionar más elementos. Si te fijas, tengo seleccionado solo el lado derecho de mi cabello. Ve ahora a Objeto y Expandir. Y usando el Busca trazos, los unificamos. Aquí me faltó agregar estos otros cabellos. Igualmente los seleccionamos, los expandimos y los unificamos. Fíjate como tengo unificado todos los trazos del lado derecho. Ahora, hacemos lo mismo con el otro lado. Podrías bloquear incluso esta capa para hacerlo más rápido. Y esto es lo que te mencionaba antes, de dividirlos. Aquí puedes ver como tenemos en dos partes su cabello. Esto será importante para después aplicarle el color. Una vez hecho todo esto, pasamos a colorear la ilustración. Nuevamente te recuerdo que si eres nuevo en el canal, todos estos pasos de colorear, de ilustrar el cabello, las cejas y demás, todo esto está en el curso de ilustración de Ilustrando desde cero. Aquí con su ropa probé varios colores para darle un estilo diferente a toda la ilustración. Escríbeme en los comentarios con cuál de estos colores te hubieras quedado tú. Al final me quedé con esto. Una vez coloreado toda la ilustración, pasamos a hacer las sombras. Yo ya lo hice en menos de 10 segundos. Y también agregué estas sombras en la ropa que creo que se ve súper bien. Trabajemos en el cabello ahora sí. Usaremos la fotografía para sacar los colores que tiene su cabello. Desbloqueamos la capa y arrastramos la imagen presionando Shift y Alt para sacar una copia. Y la imagen que tenemos de base la ocultamos y a la fotografía copia le restauramos su opacidad y la bloqueamos nuevamente. Usaremos la herramienta degradado para darle ese color. Si no la tienes ve a ventana y busca degradado. Usando nuestro cuentagotas copiamos estos colores. Y en esta parte hacemos doble clic y copiamos este código con Ctrl C. Ahora seleccionamos una de las partes del cabello. Hacemos clic en el degradado para aplicarlo. Para poner estos colores dentro del degradado debemos seleccionar un manejador. Nuevamente regresamos al color, hacemos doble clic y aquí pegamos ese código que habíamos copiado antes. Y se aplicará ese color que habíamos sacado. Ahora deseleccionamos, es decir, hacemos clic en cualquier parte de la pantalla y empezamos de nuevo. Usamos el cuentagotas, copiamos este código, regresamos al degradado, seleccionamos un manejador y aquí pegamos ese código. Como en su caso tiene tres colores, lo único que haré será crear otro manejador en el degradado haciendo un clic aquí. Y tenemos este resultado. Haré lo mismo con el otro lado y después veremos algo muy importante sobre los ángulos. Para que el degradado se vea muy bien debemos poner los ángulos correctos. Si queremos que el degradado venga de arriba hacia abajo, usaremos un ángulo de 90 grados, así el color se aplicará bien. O si vemos que viene en un ángulo de 45, pues usaremos ese valor para que se vea bien. O incluso uno de 120 grados. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues solo viendo la dirección que tiene el cabello. En mi caso tengo esta parte del cabello en esta dirección. Usaría 45 grados aquí, ¿verdad? Pero la otra parte viene desde arriba. O está desde arriba y se va hacia abajo. Entonces usaría uno de 90 grados. Esto es importante para que el degradado se vea bien al final. Igualmente aplicaremos esta misma regla para los trazos que vamos a hacer después. Selecciona estos degradados y vea edición, editar colores, volver a colorear y armonía de color. Y aquí selecciona todo. Con esta herramienta puedes darle un mejor toque a cada color de este degradado. Antes de hacer las sombras, ocultamos la fotografía copia y activamos la fotografía base. Porque vamos a usarla para hacer esas sombras. Ahora, creamos el pincel para hacer las sombras. Nos vamos aquí y seleccionamos pincel caligráfico. Dejamos todo como está y en tamaño ponemos dos puntos. Aquí ponemos al azar y en variación también le ponemos dos puntos. Ahora, creamos una nueva capa por encima de todas las capas y desactivamos todas las otras capas excepto la fotografía. En el degradado le dejamos dos manejadores. Uno con un color plomo al 100% y el otro en blanco con una opacidad al 0%. Este degradado va a ser muy importante para hacer las sombras que necesitamos. Ahora, a la nueva capa haremos lo siguiente. Y ojo aquí porque esto es importante para el proceso. Hacemos un clic en este círculo para darle una apariencia especial. Después, vamos al menú de transparencia y aquí en modo de capa ponemos en multiplicar. Quizás podemos incluso bajar la opacidad para que no sean muy fuertes. Todavía no hemos hecho nada pero cuando apliquemos los degradados se verá mejor. Si hacemos trazos de aquí verás como estos se unen con el color base. Asegúrate que lo estás haciendo con el degradado. Aquí lo hice con este color verde por eso no se ven bien. Y hacemos lo mismo que hicimos con el tutorial del cabello rubio. Empezamos a crear sombras en donde veamos en la fotografía. Con estos trazos empezamos a darle forma a todo su cabello. Y aquí tómate todo el tiempo que necesites para ubicar estos trazos en donde lo veas. Al principio obviamente se verá algo muy extraño pero es parte del proceso así que no te preocupes porque le daremos más forma después. También podemos agregar rellenos para darles ese estilo. Busca todas estas sombras del cabello y usa estos trazos para darle un buen comienzo. Te recuerdo que toda esta técnica la habíamos visto en el tutorial del cabello rubio. Así que si quieres profundizar un poquito más sobre eso, ve a verte ese video. Por ahora se ve así, quizás un poco chistoso pero seguiremos trabajando. Con el degradado que tenemos crearemos otro. Movemos este color al centro y creamos otro manejador aquí. Igualmente blanco y con una opacidad al 0%. Con este podemos agregar cabellos largos y generar esas sombras que tiene la fotografía. Aquí tengo un poco más avanzado estos trazos. Poco a poco vamos dándole más forma. Ahora podemos agregarle trazos con ese mismo color plum. Haz clic en este manejador y después ve aquí. Y haz clic en esta parte para obtener ese mismo color. Y ya podemos hacer trazos con este mismo color sólido. Esto le dará más fuerza a todo el cabello. Fíjate aquí como tiene más detalle y más forma. Si quieres hacerle más oscuro o menos oscuro, debemos hacer clic aquí en este círculo nuevamente. Y ahí ya podemos cambiar esa opacidad sin problema. Si quieres puedes agregar una nueva capa con todos los pasos que hicimos antes para darle más profundidad. Esto ya es opcional pero claro, le dará un mejor estilo si es que lo haces. Ahora haremos nuevamente lo mismo. Creamos una nueva capa. Hacemos clic en el círculo, pero ahora pondremos en modo de capa tramo. Esto para darle luces y que se una muy bien con este degradado. Con un color blanco en el manejador del centro, hacemos trazos en donde tengamos huecos. Es decir, donde no habíamos hecho ningún trazo antes. Así para rellenar el degradado y que se vea aún mejor toda la base con todos estos trazos. Ahora sí que se vea aún más trabajado. Mira todo el trabajo que hemos hecho en la parte de su cabello. Hagamos ahora unos trazos extra para darle unos detalles de color. Primero desbloqueamos la capa del color del cabello y solo lo seleccionamos para tener este degradado y usarlo. Y después debemos deseleccionarlo para que no se modifique. Y este podemos modificarlo dependiendo de qué trazos queremos agregar. Por ejemplo, yo quiero agregar trazos en esta parte azul con trazos verdes. Entonces me quedaré solamente con estos dos colores, el azul y el verde. Al degradado azul le puedo bajar la opacidad para que se vean mejor. Creamos una nueva capa y la ubicamos entre la sombra del cabello y los brillos. Hacemos un zoom y ya podemos agregar estos detalles. Como puedes ver, te da un mejor movimiento a todo el cabello. Ahora quiero agregar trazos azules en esta parte de color verde. Nuevamente selecciono el degradado, lo deselecciono y modifico ese degradado con los colores que necesito. En este caso, al verde le bajo la opacidad para que se mezclen bien. Ahora se ven aún mejor, ¿verdad? Prueba tú también hacer esto con el resto de los otros colores para darle aún más estilo. Con todos estos trazos y con todos estos detalles, tenemos finalmente este resultado. Nota como el cabello tiene un buen estilo y se ve bastante trabajado. Sé que puede tomar un tiempo en hacer todo este proceso, pero quedó súper bien al final. Yo le retoqué en Photoshop tanto el fondo como el cabello para darle un mejor resultado y me quedó así. Nada mal, ¿verdad? Como te comenté, puedes descargarte este archivo que está en mi Patreon para que puedas abrirlo en Photoshop o en Illustrator y mirar más de cerca todo este trabajo. El link está en el comentario fijado de este video. Todo el equipo de Dilustrare agradecerá un montón el apoyo que le des a este video y a nuestro Patreon. Así que gracias por ver este video. Soy de Ilustrare. glaube, sí. det un 2 2 3 3